En septiembre, mes de la prevención del suicidio, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de esta provincia, organiza por segundo año consecutivo el Congreso Internacional sobre Conducta Suicida y Problemáticas Asociadas. La particularidad de este año es que se va a dar de manera mixta. Nos vas a poder acompañar de manera presencial como red. Cuestiones que podamos compartir junto a disertantes y al grupo de personas que se dedican a este tema tan particular. Si sos docente, te dedicas a la investigación o tenés trabajos en base a tu experiencia, te invitamos a que nos compartas el material de presentes a este evento. El objetivo fundamental es poder propiciar el intercambio de los avances basados en evidencia para que devenga un insumo en el trabajo cotidiano de quienes trabajamos la problemática o nos interesamos en ello. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!